2. El duende. Hugo había sentido mucho miedo al verse en el fondo del mar. Esta vez voy a buscar un símbolo en medio del mapa de la isla. Nos quedaremos en un lugar bien seco. Vinci movió la cola en señal de aprobación. Será fácil, dijo Hugo señalando el centro del mapa mágico. Hay una rosa, un pétalo de rosa, una rosa en flor, una espina de rosa. Haz clic en este. ¡No, ya, ya, ya! ¡Sácate! ¡No, no tengo tiempo para ir! ¡Ya, regálame un like! ¡No, toma! ¡Está bien, los cuentitos! ¡Está bien, los cuentitos! ¡Tú los continúas! Sí, está loco. Siempre está loco. Vinci estornudó en el instante en que apoyó las patas sobre la isla. Hugo, maravillado, giró para contemplar las rosas gigantescas que lo rodeaban. Los senderos de todos los colores le parecían encantadores. Pero si este era un truco del enoír el cruel, sería mejor desconfiar del paisaje. Tal vez intentaba hechizarlos con uno de sus trucos. ¡Atención! ¡No se muevan! Les advirtió una voz. Hugo y Vinci se quedaron muy quietos. Se encontraban frente a frente de un ser extraño que no lo habían visto nunca antes. Tenía la piel del color de una hoja marchita. Los cabellos desordenados en trenzas parecidas a lianas. Los ojos verde musgo y la ropa cubierta de corteza de árboles, lo que le permitía confundirse con el paisaje. Vengan aquí, no se acerquen a las flores, dijo teniéndoles la mano. Hugo se mostró desconfiado. Y si era el hechicero, al retroceder un paso, sintió algo raro y pegó un grito. Una rosa le había arrancado un pedazo del pantalón y lo había hecho desaparecer entre sus carnosos pétalos. Vinci gimió y se precipitó hacia el joven de raro aspecto. Hugo lo siguió. ¿Qué pasa con esas flores? Tartamudeó Hugo. Son las flores carnívoras del hechicero. Si nos acercamos a ellas, nos devorarán. ¿Flores carnívoras? Se comen a las personas, pero eso es espantoso. Vinci temblando se preguntaba si también comían perros. Soy Hugo y estoy aquí para luchar contra Lenoir el Cruel, el hechicero. ¿Quién eres? Preguntó el niño a la vez que saludaba a su compañero. Mi nombre es Tiniel. Como todos los duendes del bosque, tengo el poder de hacer crecer a las plantas que me rodean. Lenoir el Cruel me capturó mientras dormía y me dejó aquí atado. Cuando logré quitarme las hogas con las que me había amarrado, las flores se habían convertido en verdaderos gigantes. Imposible escapar. Las flores carnívoras se despiertan y apuntan. Sus pétalos, dentados hacia mí, apenas me muevo. Es una trampa infalible. Soy quien las hace crecer y al mismo tiempo su prisionero. Pero, ¿para qué sirve todo esto? El hechicero tiene otros planes. Intenta lograr que las plantas caminen. Si lo hacen, las convertirá en sus soldados y formará un ejército invencible de flores asesinas que devorarán a quien no obedezca al enoír el Cruel, explicó el Duende. Hugo se estremeció de miedo. Ese hombre era abominable. Alrededor del Duende, Hugo y Vinci, no había ni un solo árbol al que puedan treparse para salvarse de las flores carnívoras. Ni un solo espacio libre por el que lograran escapar. Las plantas parecían comprender que buscaban una salida y permanecían atentas con los pétalos en dirección a ellos, listos para devorarlos. Hugo sabía que le bastaba con pronunciar unas palabras y en minutos estar de regreso en su casa. Pero no podía abandonar a Tiniel y dejar que el malvado hechicero llevara a cabo sus planes. Y si cavamos un túnel, no tenemos herramientas. Tardaríamos demasiado. Además, el hechicero se daría cuenta y volvería a atraparme. No tienes el poder de destruir a esas flores. Tiniel sacudió la cabeza. Un duende no puede dañar a ninguna flor sin que esto sea peligroso para él mismo. Las flores, como una ráfaga, se inclinaron en su dirección. A Vinci se le pusieron todos los pelos de punta. Se puso a correr en un círculo. Pensaba que si las flores llegaban a tocar a sus compañeros, las mordería con fuerza. Las flores intentaron atraparlo, pero él era un campeón de las carreras. Sus pétalos mordieron el aire. Entonces, Hugo tuvo una gran idea. Llamó a su perro y le susurró algo al oído. Vinci se quedó muy quieto. Miró fijamente a su amo como diciendo Tu idea es demasiado peligrosa. Estás loco de remate. El niño tomó una de las patitas de Vinci. Entre sus manos y le dijo Eres la única esperanza para los habitantes de la isla. Su destino depende de ti. Eres el mejor perro del mundo. Y todos cuentan contigo. Vinci levantó, llena alta la cabeza e intentó llenarse de valor para hacer lo que le había ordenado Hugo. Tiniel, prepárate para correr, dijo Hugo. Y entonces Vinci emprendió la carrera, corriendo con más velocidad que el viento. Sus patas apenas tocaron el suelo y pasó entre las flores. Fue tal la rapidez de Vinci que al intentar atraparlos, las flores se quedaron atrapadas entre sus propias hojas y tallos. Y armaron tal embrolló que no pudieron desenredarse. ¡Vamos! ¡Corramos! Gritó Hugo. Vinci había encontrado una salida. Así que Hugo y el duende lo siguieron. Evitando las espinas y los pétalos, lograron atravesar el muro que formaban las plantas carnívoras. En apenas unos segundos los tres eran libres y no tenían ni una sola lastimadura. Vinci, estuviste increíble. Lo felicito, Hugo. Ahora que he logrado alejarme, las flores recuperarán su tamaño normal, afirmó el duende. Ya no podrán hacer daño. Luego se arrodilló delante del perro. En nombre de toda la isla, te agradezco y te nombro ciudadano de honor. Siempre serás bienvenido entre nosotros. Esto también, Hugo. Si llegan a necesitar cualquier cosa, sea lo que sea, no duden en avisarme. Pueden usar esta pequeña flauta, dijo y les entregó un pequeño instrumento de madera. Nosotros iremos en su ayuda. Hugo guardó la flauta con cuidado. Gracias, Tiniel. Para luchar contra el enoír el cruel, toda tu ayuda es más que bienvenida. Regresaré a casa, dijo el duende señalando a lo lejos. El profundo bosque. Pero antes quiero entregarte otro regalo. Entonces sacó del bolsillo una pequeña semilla. La plantarás en la tierra durante la próxima noche de luna llena. A medianoche. Al día siguiente saldrá una flor y en los años venideros saldrá el mismo día cada 365 días. Nosotros la llamamos orquídea eterna. Si se la obsequias a una persona que amas, nunca se marchitará y hará que sus sentimientos de amor hacia ti duren toda la vida. No puedo aceptarla. Es demasiado, dijo Hugo. Hoy le has salvado la vida a cientos de personas. No existe un regalo lo suficientemente grande para agradecértelo. Hasta pronto, amigo. Espina de rosa. Apenas Hugo pronunció esas palabras, una fuerza misteriosa los llevó a Vinci y a él de regreso a la buhardilla. No tardaron en plantar la semilla, ya que sabían a quién le regalarían la orquídea eterna. Y para poder hacer tal obsequio, deberían regresar a la isla. El hombre de las nieves. Hugo cerró con cuidado la puerta de la buhardilla. No quería despertar a sus padres. Este símbolo parece estar llamándonos, susurró Vinci, apuntando al mapa bajo su luz de su linterna. Parece una estrella. Estrella del cielo, estrella fugaz. Observo con más atención. ¿Será un copo? ¿Un copo de nieve? Haz clic en este video si te quieres enterar qué ocurrió con el copo de nieve. Chao, chaito, cuídense mucho. Regálame un like, comparte y suscríbete.